Hay algo malo dentro de mí Ya no puedo continuar esta falsedad Siento que yo ya la perdí Yo fui la culpable de esta casualidad Siento un cambio y eso me molesta Siento que todo está mal y tengo que cambiarlo Mi mente no está bien, siento que algo anda mal Disimular es la única salida Después de todo yo tengo que arreglar Todo problema ¿Dónde es que todo cambió? ¿Dónde es que me rompí yo? ¿Dónde es que todo pasó? ¿Dónde es que me soltó la... Recuerdo un lugar en particular? Esas memorias no me ayudarán Mi gema ahora al revés estará Ahora entiendo, yo puedo ser capaz No necesito ayuda, yo lo puedo arreglar Una carga no seré de más Mi mente dice no, todo mi cuerpo está ya en inquietud Las fallas presentes están Y ya no puedo seguir Y ya no puedo seguir Ocultando la verdad ¿Dónde es que todo cambió? ¿Dónde es que me rompí yo? ¿Dónde es que todo pasó? 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 ¿Dónde es que me soltó la... ¿Dónde es que me rompí yo? ¿Dónde es que todo pasó? ¿Dónde es que me soltó la... ¿Dónde es que me soltó la... Gracias por ver el video